Bienvenidos Sagitario a esta tirada con amor en Belatarón. Muchísimas gracias por dejarme entrar en su espacio y en su tiempo. Esta tirada es para la segunda semana de junio. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ver que tenemos aquí para nuestros amigos de Sagitario. Vamos a recibir cuatro energías y lo vamos a clarificar. Gracias Padre Santo. Amén. Muy bien, vamos a recibir cuatro mensajes para nuestros amigos de Sagitario. Bellos Sagitarios. Muy bien. Y luego vamos a dar clarificaciones. Tengo unas cartas nuevas que están bellísimas. Estoy muy contenta con mi compra. Muy bien, y tu primer mensaje, tu primera energía aquí, Sagitario, es ya quieres tomar a tu familia y a todos tus seres queridos. Si quieres irte a un lugar más pacífico, más en paz, definitivamente a una energía, a un lugar más positivo, menos caos. Quieres irte a aguas más calmadas. Y aquí tienes el ocho de espadas, que significa, Sagitario, que tu mente está peleando con tu corazón. Tu corazón está peleando con tu mente. Muy bien. Y aquí tu tercer mensaje es el cinco de copas, Sagitario. Estás en un lugar que no te está trayendo mucha satisfacción. En el área amorosa hay una relación que no te está trayendo mucha felicidad. Te sientes aburrido. Te sientes que no hay amor, no hay pasión. Muy bien. Y aquí quieres una relación que va a dar y recibir mutuamente con el seis de oros. Muy bien. Y eso es lo que todos nos merecemos aquí, Sagitario. Una relación que va a dar y recibir mutuamente. Si no, pues se cansa uno de nomás estar dando, dando y dando y dando y no, no hay nada para atrás. Muy bien. Y aquí vamos a dar calificación a cada estación con estas bellas cartas que recibí hace un ratito. Sagitario, yo estoy muy contenta. Muy bellas que están estas cartas. Más que todavía tengo que domarlas porque no se dejan. Muy bien. Y aquí es para nuestros amigos de Sagitario para la segunda semana de julio. Muy bien. Y vamos a dar calificación aquí a este seis de copas. Quieres moverte a un lugar donde hay más estabilidad, más felicidad, más paz. Muy bien. Aquí vamos a dar calificación a este ocho de espadas. Tu mente está peleando con tu corazón aquí. Sagitario, un poco difícil. Muy bien. Y luego aquí vamos a calificar el cinco de copas. Estás aburrido en una relación amorosa aquí. Sagitario, ya no hay amor, ya no hay pasión, ya no hay verdad, ya no hay comunicación. Mucho menos chaca, chaca. No se diga. Y aquí el seis de oros vamos a ver qué. Porque esta es una relación que da y recibe mutuamente aquí. Sagitario. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver la clarificación para este seis de espadas. Definitivamente quieres empezar algo nuevo. Quieres ofrecerle tu copa de amor a alguien aquí. El haz de copas, el haz de emociones. Quieres dejar atrás todo el caos, todas esas personas que quieren discutir y pelear. Y quieres empezar a recibir tu abundancia. Aquí has trabajado duro, Sagitario, y vas a empezar a recibir esos frutos de todo ese trabajo, de toda esa labor que has trabajado. Y aquí va a haber una oferta abundante, una oferta estable de amor aquí para nuestros amigos de Sagitario. Muy bien. Alguien quiere empezar un nuevo comienzo enamorado, apasionado, con nuestros amigos de Sagitario. Muy bien. Y aquí para clarificar este ocho de espadas. Estás peleando tu mente con tu corazón. La emperatriz, la emperatriz. Una persona muy abundante, muy bella. Es una con el universo muy intuitiva, tu energía ahorita, Sagitario. Sabes lo que quieres, sabes lo que te mereces y sabes... Por eso no estás contento, porque hay una relación que te hace sentir que... No te hace sentir así, bueno, más que radiando y con el pelo de diferentes colores, bellísima. Y se te va a complacer un deseo aquí, Sagitario. Se te va a complacer un deseo que le has estado pidiendo al universo. Vean qué bonito. Parece que le es una... Si eres una con el universo, el universo te va a conceder. Ven ahí tienen la de esta del genio. Muy bien. Se te va a conceder dos veces. Con la estrella se te concede algo que le has estado pidiendo al universo. Aquí a lo mejor hasta fama en tu camino, Sagitario. A lo mejor vas a hacerte conocer haciendo algo y vas a ser famoso con la estrella, la emperatriz. Y el nueve de copas se te va a conceder tus deseos que le has estado pidiendo al universo aquí, Sagitario. Y luego vamos a clarificar este cinco de copas con el cinco de copas, ¿ok? Definitivamente estás en una relación que estás listo a darle la espalda. Vas a darle la espalda a esta relación que no te hace sentir feliz. No hay pasión, no hay sabor, no hay comunicación. Y aquí vas a estar soltero con el nueve de oros, el nueve de material. Vas a estar soltero aquí y mira qué feliz. Vean la diferencia, ¿ok? Ya que sueltes esa relación que te hace sentir así. Cuando sueltes esa relación que te hace sentir así, Sagitario, vas a sentirte así. Ay, puras flores, pura felicidad. Muy bien. Y aquí tienes, alguien está colaborando para ayudarte a salir de esta relación tóxica, esta relación que te hace sentir aburrido, que te hace sentir que no eres suficiente, te apachura tu autoestima y vas a ser soltero y feliz. Qué bien, feliz como una lombriz. Muy bien. Y luego vamos a clarificar aquí este seis de oros. ¿Qué quieres? Una relación que va a dar y recibir mutuamente. Y se clarifica con el carro. Con el carro definitivamente estás, has hecho tu decisión aquí, Sagitario, estás tomando acción. Muy bien. Con el mago estás manifestando esa relación verdadera con la estrella y con el nueve de copas y se te va a conceder. Muy bien. Mira cómo te oye en los universos, el universo te oye todo lo que le pides y se te va a manifestar lo que le has estado pidiendo con el carro también. Y aquí va a haber una oferta que te va a dar nueva inspiración. Alguien te va a ayudar a... Alguien va a colaborar contigo para a lo mejor empezar algún trabajo nuevo que te va a traer mucha, mucha inspiración y mucha abundancia y mucho dinero. Muy bien. Aquí vamos a continuar tu tirada, Sagitario, con los ángeles del romance. Vamos a escoger una carta por estación para dar más claridad a esta bellísima tirada para nuestros amigos de Sagitario. Muy bien. Y para dar clarificación aquí salen niños. Hay niños que están afectando tu relación amorosa. Muy bien. Y luego aquí continuamos con... Tienes que ser honesto con la persona, en mente o tu persona en la relación aquí. Sagitario, tienes que dar a ver tus emociones más profundas que tienes adentro para que tu relación y la de ella o de ustedes se haga más fuerte. Tienes que ser... Tienes que meterte hasta lo más profundo de tus emociones para darle a saber a tu persona en mente cómo sientes, qué es lo que deseas, tus deseos más profundos para que su relación se haga más fuerte y evolucione para el próximo paso hacia arriba. Muy bien. Tienes que soltar la energía de tu ex. Es tiempo que tomes control de tu energía. Muy bien. Y que veas claramente. Tienes que soltar a tu ex. Muy bien. Aquí sí parece que sí le diste la espalda a tu ex. Aquí porque estás muy aburrido. Ya no quieres esa relación que te mantiene peleando con tu corazón. Le has dado la espalda y vas hacia ese amor. Bueno, es más, vas a estar soltero. Ahorita no estás buscando mucho. Muy bien. Muchos problemas. Muy bien. Y aquí vamos a recibir tres mensajes de tus ángeles para dar un poquito más claridad a esta tirada tan bella. Muy bien. Y este es para nuestros amigos de Sagitario. Según la semana de julio. Muy bien. Ya se están dobleando estas cartas al principio. No las podían ni doblar. Poco a poquito. Muy bien. Estos son tres mensajes para dar más claridad a esta tirada para nuestros amigos de Sagitario. Muy bien. 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 Me encantan mis cartas. Están bellísimas. Muy bien. Sagitario. De aquí estas cartas preciosas de los ángeles. Tu primer mensaje es el rey de Ariel. Tus planes están trabajando perfectamente. En lo profesional y en tus finanzas vas a ser abundante. Muy bien. En tus finanzas vas a tener mucha abundancia. Y en tus decisiones financieras. Muy bien. Aquí tienes el 9 de Gabriel. Mantente con determinación y hacia el frente, Sagitario. Y prepárate para cualquier posibilidad. Muy bien. Hacia el frente. Muévete hacia el frente con determinación y con dedicación. Aquí, Sagitario. Y tu último mensaje aquí, Sagitario, es el 8 de Micael. El que te dice que te puedes, te puedes, te puedes, puedes liberarte aquí, Sagitario. Puedes liberarte. Tienes que cambiar la situación porque no ves claramente. Muy bien. Le has dado la espalda aquí a algo, algo, Sagitario, que no te traía felicidad. Muy bien. Y aquí vamos a concluir con tu mensaje de, tus mensajes de cartas de amor. ¿Qué es lo que tu persona en mente, Sagitario? ¿Qué es lo que tu persona en mente te quiere verbalizar en este julio? Segunda semana de julio para nuestros amigos de Sagitario. Sagitario, ¿qué mensajes? ¿Qué es lo que tu persona en mente te quiere verbalizar? Muy bien. Quiero mandar saludos para toda la raza hispana. ¡Uhú! Y esto es para nuestros amigos de Sagitario. ¿Qué es lo que tu persona en mente te quiere verbalizar? Me encantan, me encantan, me encantan mis cartas. Muy bien. Y si Dios quiere, mañana voy a recibir dos más. Vean qué chuladas, chuladas, Sagitario. Muy bien. Y tu primer mensaje te dice tú personalmente, quiero pedirte perdón por todas las cosas que no te dije, por todas las cosas que no te conté, por todas las cosas que no te platiqué. Quiero pedirte perdón por las cosas que no te comunico. Y aquí tu segundo mensaje. ¡Uy, piri! Tu segundo mensaje aquí de la persona que tienes en mente dice, no puedo esconder mi sonrisa aunque estemos separados. No puede esconder su sonrisa cuando piensa en ti, Sagitario. Y si están separados de todos modos al acordarse de ti le causas que se sonría. Muy bien. Y luego aquí tu tercer y último mensaje de la persona que tienes en mente aquí, Sagitario. Dice, Tengo miedo de perderte. Tengo miedo de perderte, Sagitario. Muy bella tirada. Definitivamente vas a dejar esa energía tóxica. Vas a estar libre como una lombriz aquí feliz, viviendo tu mejor vida, Sagitario. Muchísimas gracias y bendiciones.